¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y seguramente están emocionadísimos con el nuevo trailer de FIFA 17. Por ahí pudimos ver a Eden Hazard, a James Rodriguez, a Danny Welbeck, a Marquito Royce, ya con el Frostbite 3 que se ve sensacional. Pues bien, este 12 de junio vamos a tener nueva información de FIFA 17 dentro del EA Play, en donde también se van a revelar nuevos detalles de otros juegos de EA, como son el nuevo Battlefield, Titanfall 2, Madden 17 y el juego que todos estábamos esperando. ¡Hockey NHL 17! Pues bien, vamos a poder seguir esta transmisión totalmente en vivo a partir de las 3 de la tarde, hora Ciudad de México. Ahí vamos a ver estos nuevos juegos, los trailers y la gente que esté en Los Ángeles, ¡Oh my God, mamita! Va a jugar el nuevo FIFA 17 junto con todos estos juegos, ¡Oh my God! Pues bien, si quieren saber también más detalles pueden bajar la app de EA Play, en la cual van a poder seguir la transmisión en vivo y ver más detalles del evento. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, jugando FIFA 17 en el EA Play, ¡FIFA la vida!